por tu culpa no hemos comido no es tu culpa calla tu no podiste coger no me digas eso si lo trape tu lo sigues capaz siempre eres neco y ahora que decimos en la casa para ti mi amor vamos a conquistarla yo la voy a conquistarla yo te voy a ganar entonces que le dirías yo le invito a comer gualeta yo le llevo al chalafán chalafán y guatosa voy a dar guatosa la pizza es lo que mas quiere mentido le gusta armadillo le voy a llevar a comer unos tucos papi pollos yo le voy a llevar caracha yo tenía que le gustar la pizza ay que mierda yo me voy escapa ahí esta acercate viejo acercate se esta escapando se esta escapando vamos corre pa oui vamos corre salto vamos corre sonra rumen mi vaca yo le voy a regalar joyas yo voy a regalar mi caballo le voy a regalar un alfa yo le voy a dar un cepillo y porque le vas a regalar un cepillo porque esta su diente amarillo no le vas a conquistar el silencio ahora le vas a perder yo le voy a regalar un rolo y porque le vas a regalar un rolo para que no le vuelan las axilas mire ese carro Ismael gran grande seguro se va a ir con el colón si vamos a meterla aqui vamos ahorita no no se fue se fue no yo no queria porque tenia dientes amarillo igual ni plata tenia para para lutar ni tampoco tenia para darle caballo ay que miedo yo me voy ya no puedo comprender